presentando Chilevisión Noticias Es solo para valientes, estamos hablando del Rally Dakar que es una de las competencias más peligrosas del mundo y durante años los más de 400 pilotos corrieron por tierras chilenas Bueno, los participantes se preparan un año para dormir Solamente 3 horas diarias soportar los más de 40 grados de temperatura por 4 horas que dura la competencia diariamente Hablamos con quienes vivieron esta carrera que sigue teniendo una lista grande de fallecidos ¿Qué tan peligroso es correr un Dakar? Se lo contamos en el reportaje de Cristian Bego La primera gran tarea es sobrevivirla Una caída fuerte en donde perdí el conocimiento El riesgo está, pero cuando uno está en el tema no puede ni pensar en eso Conocida por ser la competencia más extrema del mundo El Rally Dakar no ha dejado de sumar tragedias a su funesta historia Hasta la fecha han muerto 64 personas incluyendo la de su propio fundador, Thierry Sabin Sin duda que es una prueba que tiene más riesgos que un automovilismo más controlado como podría ser un automovilismo de pista Y obviamente que la adrenalina que hay cuando está en juego la vida Es una situación mayor Acostumbrado al peligro, año a año esta competencia suma más adherentes en todo el mundo Se corre desde 1979 en África y desde 2009 se compite en Sudamérica El cambio de terreno no ha bajado la cantidad de accidentes Yo conocí a un piloto en Europa Que nueve años se demoraron en terminarlo Durante nueve veces no pudieron hacerlo Un aliado que tenemos muy cercano Y que muchas veces nos gusta El riesgo Carlos de Gabardo fue el pionero de la camada chilena En participar en un Dakar en 1996 Su partida en 2015 Golpeó a todo un país Un ejemplo a seguir para los pilotos que participan hoy en este rally Jeremías Israel vivió en carne propia al salvarse de la muerte en 2014 Fue tanto el impacto que no recuerda mucho el accidente Cinco cirugías, nariz y pómulos quebrados Muñeca fracturada y un par de semanas duras de recuperación Pero por sobre todo vivo Y se me cruzó un vehículo Pero claramente nunca más supe del vehículo Perdí la conciencia Y estuve Yo diría Tuve mucha suerte Estuve muy cerca de quizás Haber vivido algo mucho peor La deshidratación y el cansancio Influyen sin duda en la concentración Y eso aumenta el riesgo Preparación mental y física Por un año estuvimos con quienes han vivido esta experiencia Aunque da el recuerdo de los terrenos Los días con poco tiempo para dormir Estar cuatro o cinco horas diarias encima de su vehículo Y de conformarse a veces solo con llegar vivo a la meta Pasan por momentos en que están a 4.000 y tantos 4.700 de altura Pasan momentos de estar en el desierto Imagínate lo que puede ser 44 grados de temperatura Metido en medio del desierto Enterrado en la arena Con todo el equipo Liceo Salazar sufrió en el norte de Chile 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 ¿Era Liceo? ¡Iquerra, concha! ¡Iquerra! Tarde o temprano van quedando ya fuera de Van quedando anacrónico En el fondo es muy difícil Por decir, es imposible En realidad controlar la seguridad En etapas que pueden tener Hasta 500 kilómetros de recorrido Sobre 40 grados Que pueden dejar literalmente aturdido a un piloto Fue el caso del español Enric Marti Pli A quien encontraron desnudo y delirando ¿No hay esconeces? ¿Tu padre? ¿Tu padre? Y queda afuera Un Quintanilla que tenía toda la ilusión De al menos hacer el podio Una lástima porque estaba segundo Era el mejor latinoamericano en carrera En esta versión Pablo Quintanilla quedó muy cerca De conseguir nuevamente podio El máximo referente chileno En moto se retiró en la penúltima etapa Estuvo cerca de la gloria Pero también de la muerte La mitad de la curva le pegué una piedra Fuera del camino había un hoyo Que le pegué bastante rápido Sobre 6 kilómetros Y ahí es lo último que me acuerdo Hasta que me despertó un piloto De limón satín Los accidentes en el Dakar son pan de cada día Ni los mejores exponentes se salvan Eso le pasó al ex campeón Carlos Sainz He hecho rápido, llegué a la curva Pensé que era más recto Y la otra vez El peligro de la muerte lo tienen los pilotos Y también los aficionados En esta edición murió atropellado A un espectador boliviano Pese al riesgo Los fanáticos siempre se las arreglan Para poder ayudar Aunque no esté permitido Durante 7 años consecutivos El rally pasó por Chile Y el desierto más árido del mundo La presión de parte de aficionados y pilotos Es cada vez más fuerte Hacia el gobierno de turno Para que lo traigan de vuelta Me encantaría que volviera Pero sí creo que la organización No me parece justo Que pidan un apoyo económico Porque cuando iban a África No solo no tenían ningún apoyo Sino que tenían que llevar Muchas cosas que acá ya están disponibles En promedio mueren casi dos personas Por edición Quienes asisten y participan Saben lo cerca que está el peligro El triunfo está a la vuelta de la esquina Pero la muerte se transforma En la compañera de esta odisea